Bueno, hola, hoy es día 30 de mayo y seguimos subiendo el tetablo. Yo estoy aquí patinando un poco las piezas. Me gusta patinar en el momento que se van a poner, que ya están en la iglesia, porque así de tocarlas con las manos y todo eso, pues luego se manchan. Y así nada más que ya las patinas se quedan curiosas, se quedan limpias y nada. Y ahí estamos ahí, Antonio y Eusebio, ya con el segundo cuerpo, poniendo, instalando ya antes de poner los tabletos del fondo. Y nada, aquí estamos. Venga, seguimos. No me digas que no es chulo, ¿eh? Trabajar así. Yo tengo aquí las tallillas patinadillas. ¿220 viene? ¿Eh? ¿220 viene aquí? Y ahora son 77. 77 más o menos, pero repiso. Y vendría más o menos. ¿Dónde? Ahí. ¿Desde aquí? Sí, eso sería... ¿Sobrante? No, el panel, el... Desde la base. Y de la base aquella. Arriba. Desde la base aquella del primero del tablero, arriba. ¿Desde la segunda? Sí, desde donde empieza el tablero. ¿Dónde empieza la cruz? Sí, desde ahí, arriba. ¿Pero cuánto queda? Pues mira, si tenemos aquí dos 20, mire, dos 20 vienen aquí. Allí tenemos 20 centímetros más o menos. Aquí para arriba, desde el filo este 20 centímetros hasta ahí, 20. ¿Vale? Y luego, desde aquí ahora tenemos más o menos dos 20, que viene aquí, que viene ahí. Y ahora la repisa tiene, aquí. Y ahora, de aquí para acá abajo, tiene la repisa 77. Sí. Que viene ahí. Y eso es lo que sería... ¿Lo que quedaría debajo de la repisa? Sí. Es mucho. Hay que tirar esto para abajo. Entonces, no tenemos que bajar esto para abajo. Esto para abajo. Entonces, mira, como tenemos desde la repisa aquí, tenemos unos 30 más o menos. Bueno, ya va Antonio subiendo. Está poniendo ahí rasteles para poner los tableros del fondo. Para que se quede fuerte, bien pillado a la pared. Y así lo sacamos de la pared un poco para que no le dé tampoco la humedad. Nada, ahí está. Poco a poco, poco a poco. Bueno. Pues nada, estoy aquí. Mientras Antonio y Eusebio cortan unos tableros. Los tableros del fondo. Estoy dorando ya unas cosillas, repasándolas porque se han rozado y estoy dorando aquí. Y es como algo sublime, ¿no? Dorar en la iglesia, en este ambiente. A mí me encanta. Puede ser que no todos los días, pero sí. Porque solo la atmósfera que hay ya entre los retablos, las imágenes y todo, pues como que te elevan, ¿no? Te dan un punto espiritual y luego piensas en aquellos artesanos que trabajaban en la iglesia in situ. Que se tiraban las generaciones haciendo aquellos trabajos tan enormes, tan maravillosos, ¿no? Con tantísimo arte, ¿no? Entonces, como que... Y nada, aquí ya se ha ido. Seguimos. Voy a seguir estos anillos, dorando estos anillos que se han rozado un poquito y no merece la pena... Solo merece la pena dorarlo entero y ya está. Venga, seguimos. Buenos días. Bueno, pues hoy es 31 de mayo. Ya han cobrado los seguros sociales, ya han cobrado otros seguros, ya han cobrado todo el mundo y ya no hemos quedado sin cuartos. En fin. Damos gracias a Dios que tenemos trabajo. Bueno, pues nada, aquí estoy. Que ayer vi esta peana de la Virgen de Fátima, que es preciosa y es una Virgen muy milagrosa. Y sin decir nada y nada, cogí y le di misión, porque tenía que... Estaba también dando misión a otras piezas de retarro que se habían rozado un poquito. Y sin decir nada a don José Javier, que es el párroco de la iglesia, la estoy cogiendo y la estoy dorando para ofrecérsela a nuestra madre. Y que no cuesta trabajo y ya está. Y así hacemos una cosa buena. Es de cerámica. Bueno, yo creo que hayas caído las joyas. Ya están aquí Antonio y... Antonio. Buenos días. Bueno, ya esto va subiendo. Están ya todos poniéndose los tableros del fondo, donde van las ménsulas y los arcos para enmarcar a las imágenes. Todo en lateral, donde van las coderas. Bueno, ahí poniendo rastreles y separando la pared y pillando y pillando y pillando y pillando. Porque se quede seguro. Y ya mismo empezaremos a subir las columnas. Ahí ya tenemos la mesa. Que ya la bajamos a Yes también. A ver que mañana van a quitar este mamotreto. Tienen que venir a picarlo. Y se nos va a poner fino todo. Ya están las ménsulas ahí montadas también. Dándole los últimos toques. Y os voy a presentar Santa Marina. Que seguramente será la que presida. Si no Santa Marina será el resucitado. Y aquí está la peana. Ya la hemos patinado y que hemos dorado. Y nada, ya le estoy dándole un toquecito a Santa Marina. Que no la vamos a subir con polvo. Le estoy quitando el polvo. Le voy a restaurar un poquito el marmoleado de la... De abajo. Y ya está. Es bonita. Ahora le pondremos su corona, su palma. Que la vamos a dar a nueva. Y eso pues... Va también a cuenta nuestra. ¿Qué vamos a hacer, no? No va por un chavo de especies. Como dice mi hermano Antonio. Ahí está el tío. Venga, seguimos. Bueno, hemos estado comiendo aquí en el hogar de pensionistas. Y hemos comido... De maravilla. Ahora ves quién trabaja. Y aquí hemos visto que hay una placeta. Que hacen pañitos de crochet. Es curioso, ¿eh? Está bonito. El pueblo se llama Alpera. Y hay un vino excepcional. Y aquí están las dos reinas moras. Están guardando la figura. Venga, vámonos a subirnos al andamio. Hay que ponerle la arandela a las columnas. La arandela a las columnas. Tenéis que tener en cuenta eso. La arandela. Sí. 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 Es un problema. Y ahora va a tener cinco, ¿no? Bueno. Gracias. Poquito a poco, ya nos queda menos. Ahora mismo estamos subiendo las columnas y poniendo las tallillas. El móvil es un tiro, el móvil es un tiro, el móvil es un tiro. Y el móvil es un tiro, y el móvil es un tiro. De momento la ponemos con el pecado. El móvil es un tiro, el móvil es un tiro. En mitad de la entrega. En mitad de la entrega. El móvil es un tiro, el móvil es un tiro. El móvil es un tiro, el móvil es un tiro. Bueno, pues ya estamos subiendo las columnas, que se quedan espectaculares. Ahí tenemos el capitel fónico que hicimos, que tallamos en los vídeos. Se quedan muy, muy fino, ¿no? Con estos puntos dorados, y todo a juego, se va a quedar muy chulo. Venga, seguimos. Bueno, ahora están picando esta mole de piedra. Para poner nuestra mesa adaptada. Para poner nuestra mesa adaptada. Pues ya está bien. Esta es lo que se suele llamar un auténtico follón. El retablo puesto y picando el mármol. Bueno, vamos, vamos a poner la repisa. ¡Oye! 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 ¡No! Gracias. 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 se la vamos a donar porque realmente nos habéis tratado maravillosamente. Este pueblo es una maravilla, se come de maravilla, la gente es buenísima y nosotros no podemos fallar allí como esta. Muchísimas gracias por haberme hecho un año y enhorabuena por nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Para nada de los de los 2.000 euros? Ya vamos a poner 2.000 euros para el pueblo. Eso se ha firmado, ¿eh? Bueno, pues ya vamos para el ayuntamiento. Sí, vamos para allá. Sí, vamos para allá. Ahora ahí, ahora ahí, hasta luego. Ahora ahí, bajo allí, en el OLCA, que vas a trabajar. Y allí lo hemos dejado, ¿qué habrá? Sí, ya se la van, la van roto y ya la van, ya se está llevando. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Quiero presentar a José y Isabel de la Tapería Van Las Coplos de Alpera. Y no nos podíamos ir sin deciros que vengáis, por favor, que os tratan de maravillas, que se come genial. Hemos comido cada día como si fuera de boda. Aquí se come extraordinariamente bien. Y son una gente maravillosa. Así que ahí queda. Que los visitéis. Bueno, esto ya se va viendo ya. Ya estamos casi acabando. Ahora queda un poco algo tedioso que es limpiarlo entero y desde arriba hacia abajo y darle su pátina y demás. Que eso se lleva un ratito y nada. Pero bueno, esto ya se va viendo. Ya se va viendo. No se va viendo. No se va viendo. No se va viendo. Bueno, pues ya tenemos nuestras capiteles, ahora le estoy dando un poquillo de pátina, limpiarle el polvo y ya terminarlo del todo, un poquito de una pátina muy suave, a todas las grececillas que es, espera un momento Antonio, voy a seguir que me voy a caer del andamio. Bueno, queridos, queridas, son las 11 de la noche y damos por concluido el montaje del retablo, ya hemos quitado el andamio, lo hemos patinado, lo hemos limpiado, para que veáis un poco, el grueso que sale, ya está. Bueno, Santa Marina, el Corazón de Jesús, la Matibaya, bendito sea. Ahora vamos a poner la mesa del altar y luego ya os mostraré todo el conjunto y nada, otro trabajo más. Esta es la primera fase y ahora queda, pues también la fase de arriba, que es muy espectacular, dentro de la sencillez, pues dejar las cosas dignas, ¿no? Ya está. Espero que os haya gustado este viajecillo que hemos dado en la construcción de este retablo. Y esta es nuestra vida y esto es lo que queremos. Venga, vamos a poner la mesa del altar y el alambón y ya os enseñamos el conjunto. Bueno, ahora sí, ahora ya está todo perfecto. La mesa del altar, todo el conjunto, y ya está todo perfecto. A ver, el alambón. No sé cómo lo haréis vosotros, pero a mí me parece que está, se ha quedado muy bonito. Tiene mucha luminosidad y ya está. Y a ver si entre todos podemos hacer la parte de arriba, la coronación del retablo, que ya es lo que Dios quiera. Ya está. El padre José Javier, que es una persona maravillosa y excelente. ¿Te ha gustado el retablo? Gracias. ¿Estás contento? Sí, sí. Muy bien. Estupendo, pues nos damos por concluido el vídeo y el retablo nos vamos para casa, que ya es hora. Venga, un saludo a todos y un abrazo. Muchos besos. Gracias.